El Departamento de Policía Cauca continúa en máxima alerta frente a las pretensiones y ataques de grupos armados ilegales que se vienen presentando a las diferentes unidades del departamento y a nivel nacional. El día de ayer, hacia las 7 y 15 horas de la noche, se presentó un hostigamiento contra las instalaciones de la estación de policía del municipio de Corinto, al norte del Cauca, y en una oportuna reacción conjunta entre las unidades de policía y el Ejército Nacional, se logró repeler el ataque subversivo sin presentarse ningún lesionado ni víctima mortal, dejando solo daños a la infraestructura de las instalaciones policiales y las viviendas aledañas.